Esta serie de varios videos examinará la literatura científica de los mecanismos de las manipulaciones vertebrales, utilizadas principalmente por los osteopatas y los quiropáticos. En estos videos estudiaremos los mecanismos de acción mecánica, los efectos sobre las hernias discales y el sistema nervioso periférico y central, el sistema neuromuscular, a nivel biológico, neurovegetativo y en los órganos. En este primer video pasaremos en revista los mecanismos de acción mecánica de las manipulaciones vertebrales con HVT. Herzog e AL indican que las fuerzas de pico y precarga varían según la ubicación de la aplicación de la manipulación. Según Herzog, los tiempos de impulso son aproximadamente de 100 milisegundos para el tratamiento cervical y 150 milisegundos para la columna torácica y la columna lombar. Según Triano, la manipulación vertebral con HVT en quiropaxía consiste en llevar la articulación facetaria hasta su final de amplitud de movimiento. Consiste en una fuerza de impulso que lleva la carrera más allá de su amplitud final de movimiento hacia la zona de movimiento parafisiológico. Es de notar que al utilizar parámetros menores de movimiento para la puesta en tensión, la manipulación con HVT en osteopatía se realiza en el medio de las amplitudes articulares fisiológicas. El estudio de Herzog en 2010 indica que la fuerza utilizada para una manipulación vertebral es similar entre hombres y mujeres. Los hombres no utilizan más fuerza que las mujeres. La manipulación vertebral produce un movimiento relativo sustancial de la vértebra diana y de las vértebras adyacentes durante la fase de precarga, así como un movimiento relativo adicional de ambos durante la fase de impulso. Hay un movimiento de la faceta durante la aplicación del impulso más allá del movimiento logrado por la fuerza de precarga. En este gráfico podemos observar la diferencia aproximada de dos grados en rotación sagital durante el impulso que indica el movimiento vertebral en la zona parafisiológica. Herzog e Al indican que las fuerzas de pico para las manipulaciones cervicales, al alrededor de 100 N, fueron más pequeñas que las fuerzas de pico aplicadas durante las manipulaciones de la columna torácica, lumbar y de la articulación sacroiliaca, todas al alrededor de 400 N. Además, las fuerzas de tratamiento variaron dramáticamente entre los terapeutas, con fuerzas máximas que van desde 200 N hasta 1600 N, lo que es una diferencia de 8 veces. Según lo descrito por Picard y Bolton, perfiles se pueden caracterizar para la fase de precarga, la fase de impulso, que aumenta rápidamente una fuerza máxima, y la fase de resolución. Las características de estos perfiles parecen variar dependiendo de la región de la columna vertebral a la que se aplican. La manipulación en la región cervical tiene una precarga relativamente poco elevada, que varia de 0 a 39,5 N. La fase de resolución dura entre 90 y 120 ms, la fase de impulso de 30 a 65 ms, el pico de fuerza de 99 a 140 ms. En la región torácica, a nivel T4, la fuerza máxima, fue de 150 ms, y la fuerza máxima promedio alcanzó 399 N. En la columna lombar, medida por Triano y Schultz, la manipulación tiende a ser más alta que durante la manipulación torácica. En la articulación saccoliaca, las fuerzas máxima alcanzaron los 328 N, con fases de impulso y resolución de duración similares, 100 ms. Este gráfico de Herzog nos muestra las diferencias de fuerza y de tiempo entre las manipulaciones HVT, a nivel cervical, torácico, saccoliaca y con la utilización de un activador. Las fuerzas, como era de esperar, son menores a nivel cervical y con el activador. Durante un tobericoil, la fuerza varia hasta un 100% y el desplazamiento en hasta un 50%. Schultz y Hall han demostrado que la ecografía es un instrumento fiable para la evaluación de la disfunción somática de la columna lombar y para poner en evidencia la abertura facetaria durante un HVT. Este esquema de Kramer real presenta el mecanismo teórico de la producción de la cavitación, es decir, del sonido articular en una manipulación vertebrana. El dibujo A es una vista posterior de la articulación facetaria derecha. El dibujo B es una vista sagital de la articulación cicapofisaria que muestra los piegues sinoviales de la articulación facetaria. El dibujo C muestra adherencias entre las carreras articulares que se desarrollan en una articulación hipomóvil. El dibujo D muestra la separación terapéutica, la apertura de las facetas, que rompe las adherencias mientras se crea una cavitación, el POP. Según Evans, el HVT provoca la liberación de los piegues sinoviales, o plica atrapados, mediante el estiramiento repentino, produce la relajación de los músculos hipertónicos, suprime las adherencias articulares o periarticulares, y corrige los movimientos vertebrales anormales segmentarios. El estudio de Arwich demostró que el camino hacia la cavitación articular es el mismo para la separación asimétrica de las superficies articulares en la columna cervical y en las articulaciones metacarpofanágicas. Cramé real indica que la manipulación vertebral lombar provoca una cavitación, una apertura facetaria de 0,69 mm. La apertura es más importante en los hombres que en las mujeres, 1,01 mm frente a 0,49 mm. En general, las articulaciones que cavitaron se abren más que las que no lo hicieron, 0,56 mm versus 0,22 mm. Según Van Gaetheal, cuando ocurre la cavitación, la expectación del paciente en el resultado de la manipulación aumenta, lo que indica que los pacientes pueden asociar la cavitación con el éxito de las manipulaciones. Una mayoridad del terapeuta, es decir, más años de experiencia, indujo sentimientos de mayor velocidad, amplitud, firmeza, precisión y eficacia. Según Cramé real, la hipomobilidad da como resultado el desarrollo de adherencias dentro de las articulaciones facetarias. La manipulación vertebral podría romper las adherencias intraarticulares de la articulación psicoprofisaria y devolver su movilidad normal. Esta diapositiva explica el mecanismo teórico de la producción de cavitación de desierto sonido articular según Cramer y Allen. En una vista sagital de la articulación psicoprofisaria, que muestra pliegue sinovial A, aparecen adherencias interfacetarias que se desarrollan en una articulación hipomobil B. La separación terapéutica en C de las facetas articulares rompe las adherencias mientras se crea una cavitación, el POP. En la IRM, Cramé real encontraron una mayor apertura en las articulaciones facetarias que recibieron manipulación con LGBT, 0,5 mm, en comparación con las articulaciones que no recibieron LGBT, 0,2 mm. En segmentos vertebrales que cavitaron, se abrieron más las articulaciones que en las que no cavitaron, 0,8 mm versus 0,4 mm. Sequel indica que la cavitación por LGBT vertebral tiene varios efectos principales. Primero, según Wodberg y Jules, la manipulación libera los pliegues sinoviales o plica atrapado. La abertura facetaria libera el menisco sinovial y suprime la distensión de la cápsula articular, reduciendo así el dolor. Según varios autores, se produce una relajación de los músculos profundos hipertónicos por estiramiento repentino. Los mecanorreceptores de las cápsulas articulares provocan reducciones en la actividad electromiográfica para espinal espontánea. Sié y Bernon indican que la manipulación vertebral tiene una acción en las alteraciones de la sensibilización central y reduce la hiperagresia paravertebral por aumento de los hombrales del dolor paravertebral. Bernanéal indican que la cavitación actúa en las células del sistema inmunológico aumentando el nivel de neutrófilos polimorfonucleares y plasmáticos de la sustancia P. Provoca la liberación de las adherencias articulares o periarticulares. Tiene una acción sobre la hernia discal. En el estudio de Dugay-Léal, se observó después de una manipulación cervical que la amplitud de movimiento máxima fue de 39 grados para la lateroflexión, para la rotación axial 21 grados y para la flexión-extensión 8 grados. Para el periodo de impulso, la magnitud promedio fue de 8 grados para la lateroflexión, 5 grados para la rotación axial y 3 grados para la flexión-extensión. Las relaciones de rotación axial y la lateroflexión fueron un promedio de 0,6 para el movimiento global, la posición de premanipulación y el impulso. El eje helicoidal medio se localizó principalmente ipsilateral al lado del impulso y mostró una orientación oblicua. El estudio de Buzay-Léal muestra que durante el trost de C1 se producía un desplazamiento medio de 0,5 mm de la articulación facetaria de C1 con relación al ADC2. El desplazamiento máximo, que representa el movimiento global de la faceta, desde la posición neutra hasta la posición final, indicó un valor de 0,6 mm. El desplazamiento inducido durante la ejecución del HVT en cervicales altas parece no poner en peligro ni la médula espinal ni la arteria vertebral. En el estudio de Anders-Léal, la abertura entre las facetas aumentó de 0,9 mm durante la manipulación cervical. La tasa promedial de separación de las facetas fue de 6,2 mm por segundo. La fuerza máxima y la tasa de fuerza durante la manipulación fueron de 65 N por segundo y 440 N por segundo. La puntuación en la escala analógica del dolor pasó de 3,7 puntos antes de la manipulación a 2 puntos después de la manipulación. La ROM segmentaria, después de la manipulación, en función de los segmentos, aumentó en flexión-extensión de 1,2 grados y 3,9 grados. En la rotación, entre 1,5 grados y 1,9 grados. En la terroflexión, entre 1,3 grados y 1,1 grados. La ROM global de la cabeza con respecto al tórax aumentó después de la manipulación de 8 grados en la terroflexión, 10 grados en rotación, 13 grados en flexión-extensión. Los resultados demuestran que la vértebra diana y los segmentos adyacentes experimentan una abertura de la articulación facetaria durante la manipulación y que la ROM intervertebral aumenta en los tres planos de movimiento después de la manipulación. Erzog midió la actividad del electromiograma entre 200 y 400 milisegundos después del inicio del impulso. La actividad muscular desaparece después del impulso y no se observó durante la aplicación de la precarga, lo que sugerió que esta fue realmente una respuesta refleja y que la respuesta refleja se asoció con la velocidad de aplicación de la fuerza. Según CAOEAL, la manipulación vertebral en HVT produce cambios sostenidos en la señal neuronal periférica debido a la transmisión de la carga a los receptores sensoriales y se considera un mecanismo que contribuye a los efectos terapéuticos de la manipulación vertebral. Los desplazamientos vertebrales durante una HVT producen aumentos sostenidos en la descarga de los usos neuromusculares para espinales en reposo, independientemente de la duración durante la cual se aplicó el impulso. Las fuerzas aplicadas en la columna vertebral durante las manipulaciones con HVT, precarga, impulso y fase de relajación postmanipulación producen una decoaptación de las carillas articulares, una cavitación responsable de un chasquido. La decoaptación facetaria estira la cápsula articular, libera las adherencias facetarias y un posible atrapamiento del menisco sinovial. Produce reflejos que modifican la función neuromuscular anormal, la sensibilización nerviosa y tiene efectos inmunológicos y endocrinos demostrados. Las manipulaciones vertebrales permiten, liberando las carillas articulares, aumentar la amplitud de movimiento segmentaria y global, modifican el trazado del electromiograma que normalizan. Aquí podéis encontrar la bibliografía utilizada en este video. Gracias. 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 Les agradezco por su atención. Gracias. Gracias.